La pelota venía arriba para el Guille Maia, ahora es córner, 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 gran pase de Lea Sosa, lo dejó ahí de frente, anticipó bien, generó el córner Guille Maia. Sí señor, prendido, encendido Lea, habilitando, hoy remató, lo vio al Guille toda, ahí hay un choque casual, ¿no? Entre el Guille y el 18 de Huracán que cae sentido, pero no sé, el golpe fue arriba y el hombre como que tuvo problemas en el pie, ¿no? Sí, como que se le trancó el Tito Bambusa contra el Sopitengui y ahí Tiquiti le dolió, va a venir el tiro de esquina, Olímpica con Amsterdam, va a levantar Alejo, ahí se alejó de la pelota a Leandro, va a venir el centro, centro con zurda, Alejo, pelota casi que al punto penal la viene sacando, devuelve una a la izquierda, la toma nuevamente Cruz, Cruz que viene dejando ahora para Leandro, va a venir el centro de Leandro, centro bombeadito al área, saca la media, le queda de frente, jala el tiro. Gol, 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 gol. De Danubio, de Danubio el corazón El corazón de León, el corazón de León Rafa, 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 Rafa Rafael Haller, señoras y señores Centro bombeadito de Leandro Le quedó picando al borde del área mayor Le pegó 3D, 3D con pierna derecha Abajo del palo de Chávez Nada que hacer para el arquero Se hace justicia ¡Ay, Avellaneda! ¡Ay, Avellaneda! Está ganando Danubio 1-0 Sí, señor, qué golazo del Rafa Pero todo vino por parte del Lea Que por izquierda levanta un centro ¿Y quién despeja metido en el área? Nada más y nada menos que Cócaro Que es el goleador, que es el ariete Está tan apretado huracán Que bajan todos a defender Y en un rebote maravilloso El Rafa Haller Como nos tiene acostumbrado Dos por tres que tira al arco La enboca Tremendo latigazo sobre el palo derecho De Chávez 23 minutos Danubio Uno, huracán cero Se comenzó a pinchar el globito Parque Patricio Hay que rematar de afuera del área Lo decimos siempre Acá probó Rafael Haller Y en zona quemera Remate quemante Gana Danubio Gana bien, bien plantado Golazo De Maronias A Parque Patricio Vamos Danubio todavía Qué alegría Y qué hizo Conde Qué hizo Conde Festejado el goleador Más tranquilo ahora Con la victoria 1-0 de Danubio Me quiero imaginar la tribuna ¿Sabés dónde debe estar el teléfono ese? Debe estar en Tanzania Más o menos el teléfono Había pegado mar remate Había pegado Guarga Guarga Sus Más o menos el teléfono Debe estar en Tanzania Debe estar en Antяжqu celular Tod Lo Bo Lo Ho Un Cha